Y que si ya te vas y tu pasión se terminó No deberás sufrir ni mal decir ni beberás Y de tu vida inventé una limosna de tu amor Tan solo te diré total y que si ya te vas No te proches para ti si está el amor, si está el amor Sujeto a su vida igual y cual que una canción Y de eso se sufrir, tal vez sufrir, tal vez llorar Pero ya termina con dejar tiempo sin salón Y como se parece una canción, otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y si soñaré con otros ojos y otra voz Y en otros labios dejaré mi corazón Y donde bailas mi canción te seguirá Y entre sus notas te iré total y que si ya te vas ¡Aplausos! Música Y yang en el sol es en el que viene aunque hay Shit don en el que hoy Por eso en tu final no hay que llorar Si son mi amor En la que más te van al mar y al mar estoy muy bien Las lágrimas en el sol nunca hay veces huma y tal No escuché llamar a que si está el amor, si está el amor Sujeto a sufrir a ningún igual que una canción Que no sos que sentir, tal vez sufrir, tal vez llorar Pero que al terminar, no deja siempre un sinzamor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soníame con los dedos, dos y otra voz Que no sos que Dios te cae en mi corazón Y como se vaya, sigas yo de seguida Y entre sus cosas te grito saligar Muchísimas gracias Gracias